Buen día, mi nombre es Isaías Juárez, soy instructor de INTECAP CG2. En este momento vamos a presentar este proyecto. Se trata del sistema EDIS, sistema de encendido electrónico directo con una chispa de desperdicio. ¿Por qué le llamamos con una chispa de desperdicio? Porque en este caso tenemos dos bobinas, perdón, una bobina. Y en esta bobina se encuentran dos bobinas y cada bobina alimenta dos bujías. Entonces cuando una bujía, el cilindro número uno, está en tiempo de compresión, funciona la chispa para que se queme la mezcla de aire-combustible de ese cilindro. Pero luego en el cilindro cuatro hay una chispa de desecho. En este caso las válvulas están en cruce valvular. ¿Cómo funciona? A través de los sensores. La computadora recibe señales y estas señales son enviadas a la computadora. En este caso usamos un Arduino para programar el funcionamiento electrónico. Entonces la computadora procesa esa información de los sensores y luego la envía hacia los actuadores. En este caso la bobina es un actuador, manda una señal de trabajo a la bobina y la bobina se encarga de mandar un voltaje. En este caso alto voltaje puede ser desde 10.000 a 40.000 voltios para que funcione la bujía. Vamos a proceder a su funcionamiento. Encendemos el Arduino simulando la computadora y luego alimentamos con 12 voltios el sistema y como pueden ver se produce la chispa. En la programación se hicieron tres fases. Ralentí, carga parcial y carga total. En la rotación de las revoluciones del motor. Muy bien, gracias.